Gracias. Gracias. Good evening, teacher. Hey, good evening. How are you? Good to see you. Good evening. 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 Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Eso. ¿Ustedes qué tal? Bien, bien. Tranquilo. Qué bueno. Entramos a la última semana del módulo, señores. Qué bueno. Todo listo, todo bien. Bien, vamos a verlo. Por ahí les mandaron el libro en el grupo, porque no está la unidad 4 en la plataforma. ¿Qué es? Pero lo pusieron en el libro completo ahí en el WhatsApp. Ahí lo pueden descargar. Ok. Hoy lo mandaron, Pich. Sí. Hoy por la mañana. Por la mañana que lo resté enseguida. Algunos alumnos reportaron ahí que no habían podido. No está el libro y me metí a ver y es cierto que la unidad 4 no está. Bueno. Hey, Cecilia. Good to see you. Good to see you. Bueno, vamos a arrancar porque si no, no agarra la tarde. Bueno, vamos a empezar con este juego para practicar el tiempo. Ok, vamos a practicar el tiempo. Ok, vamos a empezar con Alfredo. Alfredo, Alfredo, the question is you are going to look a clock and the question is what time is it? What time is it? What time is it? Ready? Ok. Look. What time is it? Fine. 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 No, look at this, look at this, no. Mira la pantalla. Ok. Ok. What time is it? What time is it? What time is it? 20 and, uh, uh, 12. Ok. 20. 20. 20. Ok. 20. 20. 12. 22. Ok. Ya. Recuerden. De aquí para acá, it's two. De aquí para acá, it's two. Y de aquí para acá, it's past. Past. Ah, ok. Muy bien. Vamos con Héctor. Ready, Héctor? What time is it? Ah, no, 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 no. Hoy no acepto, hoy no acepto estas. Vamos uno por uno, así es que no se van. Vaya Héctor, what time is it? Qué fácil. 9 o'clock. Let's check. Yes, it's 9 o'clock. Ok. Glenda. Hola. What time is it? 6, 25. Ok. Ya. Aunque usamos. No, no. Acuérdense que usamos esta forma. It's 25 past 6. Ya. Es, es correcto lo que usted dijo. Claro. 6, 25. Ya. Or, it's, it is 25 past 6. Yes. Ok. Muy bien. Quiero ver quién más entró ya. William. Hi. Ok, William. Ok. What time is it? It is a quarter to 12. Quarter to 12. Are you sure? Yes. Eleven. Let's check. Ah. Sorry, sorry. It is quarter to 11. Ok. Good. Cecilia. Cecilia. Your turn. Gana 20 puntos. Felicidades. Siempre voy a hacer una pregunta. No, no me la hagas. No, como no. Ok. Vamos. What time is it? Is it past, no, is it ten past 6. Ten? Me da bien la agujita. Puede que sí. Vamos a ver si se dice. Nine. Ya. Sí. Ahí se la midió. It is ten past 6. Correcto. Yo estoy viendo mal. Ok. Good. A ver. Delmi. What time is it? Delmi. 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 It's twenty past seven. Ok. Ok. It's twenty past seven. Muy bien. Vamos. Yes. It is twenty past seven. Perfect. Ok. Luis. Luis. What time is it? What time is it? What time is it, Luis? Vamos Luis. Está fácil. Six. Six o'clock. Ok. Perfect. Yes. Yes. A ver. Roberto. What time is it? No points. No. Estamos valiendo eso. Ya empecé la clase. What time is it, Roberto? Um. Half past two. Ok. Yes. Very good. Karen. Your turn. Here. What time is it? It's five past eight. Excellent. Very good. Melvin. What time is it? Melvin. Melvin. Hello. So. A quarter to three. Ok. Yes. It's quarter to three. Perfect. Arlen. What time is it? It's half past. Twelve. Ah. Ah. It's half past the eleven. Ah. I don't know. Ah. 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 Ok, no hay problema. Hasta ahí le veía otra agujita aleja. Ok, next. ¿Y esa roja? Vamos a ver quién más está aquí. Vladimir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 15 past 4 ¿Cuánto? 15 past 4 Ok, no se usa mucho así, pero decimos quarter quarter, quarter, past 4 Ok, good. ¿Quién más? Ya está, ya está. Ah, ya llegó Francis. Recibamosla pues. Francis. ¿Qué time is it? It is 1 2 11 1 5 5 2 11 2 5 11 5 ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? 5 11 Ah, 5 11 5 11 5 11 Ok, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. I wanted to check that, ok. Para calentar un poquito, comenzamos con la hora. Muy bien. Luego vamos a ver. Now, let me ask you a question. Where is your work? Where is your company? I want to ask you that question. Think about that. So, for example, Inglés Corporativo is in Colonia Escalón, on, I don't remember, it's 97 North Avenue, I think. But, Inglés Corporativo is in Colonia Escalón, on, 97 North Avenue. Inglés Corporativo is in Colonia Escalón, on, 97 North Avenue. No se te escucha. Sí. No. Micro, micro, que está encendido, pero no se te escucha. A ver, resuelve eso y luego te pregunto de nuevo. Roberto, where is your work? mi trabajo es en el aeropuerto y en el acceso número 6 y en el lugar número 1 ok es en el aeropuerto en el aeropuerto en el acceso número 6, ah ok, muy bien, interesante no, I'm checking, Inglés Corporativo es en Colonia Escalón on 93 North Avenue, it's 93 North Avenue, ok, muy bien, qué tal tu trabajo, Melvin, dónde está tu trabajo? Melvin, mi trabajo es en Centauri Tower, Centauri Tower, Sonorosa ok, en la zona rosa en qué floor, qué piezo? 9 9, en el 9th floor, en el 9th floor, ah ok, interesante, y dime, ¿dónde está tu trabajo? no puedo leer la dirección, pero es en San Marcos en San Marcos, ah ok, muy bien, y me voy a preguntar a William, ¿dónde está tu trabajo? es en San Salvador, ¿dónde está tu trabajo? es en San Salvador, es en... ...to talk about... ...location... ...or places. And we are going to use... ...also prepositions... ...like IN, ON... ...AND AT... ...to talk about... ...places. We studied... ...IN, ON, AT... ...for places. I mean for time. Yeah? We studied... ...how to use... ...IN, ON, AT... ...for time. Today we are going to study... ...how to use... ...IN, ON, AT... ...for places. Okay? ...for places. So... ...let me show the screen... ...and look at this map. There are different places here... ...on this map. Alright? So we have... ...different places. Let me get this... ...spot right. Okay. We have a bank... ...a mall... ...a restaurant... ...we have... ...sport palace... ...we have a park... ...we have a company... ...it's Arrow's Company... ...a school... ...a church... ...the city hall... ...and... ...the book work. Okay? This is a bookstore. And... ...look at this... ...the street. We have... ...Barrio Street... ...and... ...Roosevelt Street. Then... ...this is... ...First Avenue... ...and... ...Second Avenue. Okay? Let's practice this vocabulary. Repeat, please. Repeat after me. Bank... ...Bank... 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 ...Mall... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Boop world! ¡Book world! Then we have... ¡Barrios street! ¡Barrios street! ¡Barrios street! ¡Barrios street! roosevelt street roosevelt street roosevelt street roosevelt street first avenue first avenue second avenue second avenue okay if you see when we talk about the names of avenues for streets we use ordinal numbers yeah ordinal numbers okay any question with this vocabulary arrows what are arrows and savages on arrows companyia de flechas ah compañía de flechas si es que es una ciudad india no no mentira okay yeah compañía de flechas and si yo le pregunto what is mall give me give me examples of malls super selectos super selectos is not a mall metro centro metro centro and metro centro is more like a shopping center uh another one La Gran Vía. ¿Qué otro? Merliot. Plaza Merliot. Plaza Merliot. Walmart. Well, Walmart is more like a supermarket. Ah, ok. Yeah. Multiplaza is a mall. Ok. Plaza Mundo is a mall. Galerías. Galerías. San Gabriel. Yeah, is a mall. Ok. A ver. Who works in the city hall? Who works in the city hall? Give me the name. ¿Conocen ustedes the name of one person here in El Salvador that works in the city hall? No? No. teacher. One question. City hall. City hall. City hall. Pero es una municipalidad o es una... Yes. Yes. So, who works in the city hall? Alcaldía. Mercado Central. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. La alcaldía. Yes. Por eso le estoy preguntando. Who works in the city hall in San Salvador? Who works in the city hall? In the avenue San Pablo II. Who works in the city hall? Ernesto Mason. Yes. Ernesto Mason works in the city hall. Ah. Ernesto Mason is the mayor. Como se escribe Mason? Creo que se escribe. Mason. Huh? Ernesto Mason is the mayor. Major. In San Salvador. Okay? So, and the mayor works in the city hall. Yeah? The mayor works in the city hall. Okay. Good. Give me examples of church. Iglesia. Give me examples of church. Tabernáculo. Tabernáculo. Catedral. 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 Auxiliadora. 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 Tendrón. Ajá. Okay. Very good. Give, and what is Bookworld? ¿Qué creen que es Bookworld? Biblioteca. 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 venta de libros. Ajá. Bookworld is a book store. Mundo de libros. Bookworld is a bookstore. work. Ah. Okay. Very good. Okay. This is vocabulary. Luego vamos a ver más vocabulario de esto. places in a community. Sería. ¿Riguares en una comunidad? Vamos a ver eso luego. Okay. Now, according to the map, you have some questions to respond. There are three questions here. You have to respond. Okay. First question says, which street is the restaurant on? Second question, which street is the city hall on? And number three, which street is the park on? Okay. I'll give you two minutes to respond to these questions. Write the answers in your notebook. Escriban respuestas. Dos minutos. Look at the map. Okay. Observe the map and respond these questions. go play Water to apon to heat to the perfect feel to to the heart water the to the in water all and this Gracias. 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 So which street is the restaurant on? Roosevelt Street. Okay. Can you give me a sentence? The restaurant on the street that is next to the restaurant is Roosevelt Street. Okay. Let me write it here. The restaurant is, I'm going to use on. On Roosevelt Street. Roosevelt Street. Okay. Very good. The restaurant is on Roosevelt Street. Perfect. Which street is the city hall on? The city hall is on. On Roosevelt Street. The city hall is on what? Second Avenue. Uh-huh. Good. Good. And which street is the park on? Ah. On First Avenue. Is? First Avenue. Bueno, vamos a decir, en 1st Avenue, ahora que cualquiera porque en todas están, ¿verdad? Dejamos lo que es en 1st Avenue, va. Bueno, vamos a mostrar un video sobre el uso de en, 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 cuando hablamos de lugar. Ok, mute your microphones for a moment. And watch this video. Ok, pay attention please. .tv Prepositions of place. In, at, on, in, enclosed spaces. In, the square. At, specific locations. At, the corner. On, surfaces. On, the square. Examples. Lewis. Is, in. The lift. Lewis. Is, in. The lift. Peter. Is, in. The table. Jenny. Is, in. The table. Jenny. Is, on. The table. The table. The flag. The flag. Is, on. The White House. The president. The president. Is, in. The White House. The president. Is, in. The White House. Is, in. In. On. On. In. In. Enclosed spaces. In. The square. In. The square. We are going to use IN FOR ENCLOSED SPACES. Let me repeat that. We are going to use IN FOR ENCLOSED SPACES. ENCLOSED IN THE SQUARE IN THE SQUARE OKAY ENCLOSED SPACES I AM IN THE OFFICE IN IN THE HOUSE ALRIGHT SO YOU ARE IN INSIDE LUGARES O ESPACIOS ENCERRADOS ENCLOSED SPACES. WE ARE GOING TO USE IN. SPECIFIC LOCATIONS. WE ARE GOING TO USE AT FOR SPECIFIC LOCATIONS. UBICACIONES SPECIFIC. FOR EXAMPLE, AT THE CORNER, VERY SPECIFIC LOCATION. SPECIFIC OP hart LEAVATES MOVEMENTно. on the square on is for surfaces surfaces superficies surfaces on the square on the square examples Lewis is in the lift okay Lewis is in in the lift Lewis is now at the lift okay Lewis is at the lift it's not in is at the lift Peter is at the table Peter is at the table Jenny is on the table Brian is in jail the flag is on the White House the president is in the White House the president is in in the White House okay goenglish.tv now um prepositions of place in at on okay let me show you so in this presentation we have the two the three prepositions we have studied tenemos las tres preposiciones que hemos estudiado hasta hoy at on in de este lado tenemos su uso para tiempo no time ya lo vimos nos dijimos que usamos in for centuries for decades for years for months weeks seasons periods of time holidays and parts of the day en esos casos usamos in para tiempo esto estoy repasando lo que vimos la semana pasada usamos on siempre hablando de tiempo para time days dates specific days day plus part of the day holidays with day usamos add para very specific time hours parts of the day time holidays without day so very specific time eso ya lo mencionaba ahora estamos hablando de places lugares siempre las mismas tres prepositions in on add okay for places we use in to talk about countries like france por ejemplo the Eiffel Tower is in france paris is in france okay we use in for countries I am in El Salvador okay we use for cities in paris in San Salvador I live in Lourdes you live in San Salvador in Santa Tecla in Santa Ana cities for neighborhood neighborhood so I live in Colonia Escalón vecindario neighborhood I live in Ciudad Crediza I live in Residencial San Luis no your neighborhood and for enclosed spaces espacios cerrados no 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 también enclosed spaces in the office in the hospital in the restaurant we use on cuando hablamos de lugares for streets avenues surfaces superficies means of transport medios de transporte and communications por ejemplo que se yo digo parque Cuscatlán is on Alameda Roosevelt ya y así decía inglés corporativo is on 93rd Avenue luego surfaces surfaces superficies the floor estamos hablando de un piso no me preguntaba le decía Melvin que él trabaja on the ninth floor on the ninth floor en el noveno piso on second floor en la segunda planta medio de transporte on the bus en medio de comunicación on the radio on tv etc y add for very specific places very very specific places addresses direcciones and specific locations ya lugares muy específicos add the office también puede decir está en la oficina no add the hospital add the bank podemos usarla no add también vamos a ver alguna pregunta de esto voy a colocar esta imagen en en whatsapp para que la tengan de referencia no 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 Gracias. ¿Preguntas? Vamos a practicar. Vamos a ver por acá. Vamos a estudiar con estas imágenes. Estudio. Estudio. Día 4 de la cuarentena. Esta gente en esta casa me está volviendo loco. Yo necesito que esta gente vaya a trabajar. Ok. Estamos listos. Vamos a ver. Vamos a ir preguntándoles uno por uno. Esto es para repasar, para practicar, mejor dicho. Ahí tienen la imagen de referencia, ¿verdad? Cuando vamos a usar IN, ON y AT. A ver. Empecemos con... No sé si entró Rafael Santos. ¿Entró o no entró? Hello. A ver. No me entró. Entonces, Roberto. Roberto. Roberto, can you please read this sentence? Ya colocándole la... Me llamó. ¿Qué? Hola. Hola. Con Roberto. Me llamó. No. 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 Pregunte primero por Rafael. Es que me interesa como un poco mal. Entonces, lo escucho súper trabajo. Entonces, no sabía si me llamó. Pero que está bien. Vale. Roberto. ¿Está ahí? Ok, Roberto. Roberto. Puedes leerme esta colocando ya la preposición correcta. ¿Estás viendo la imagen? ¿La pantalla? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Lucas Live on... Mare Benuta Street. Ok. Veamos. Correct. ¿Verdad? Nosotros dijimos que... We use on for streets. Cuando solo damos la calle. Usamos on. Lucas Live on Madre Benvenuta Street. Ok. Please. Everybody. Repeat. Lucas Live on Madre Benvenuta Street. Repeat. Lucas Live on Madre Benvenuta Street. Repeat. Lucas Live on Madre Benvenuta Street. Muy bien. Sigamos con la calle. Con... José Jacinto. ¿Estás por ahí? Yes. Ok. Vamos a ver, José. Susana likes to walk on the beach. Ah. Por aquí te me fuiste. Muy bien. Dice Susana likes to walk on the beach. ¿Veamos? Correct. Ok. Please. Repeat after me, people. Susana likes to walk on the beach. Susana likes to walk on the beach. Susana likes to walk on the beach. Perfect. Ok. Esta palabrita. Walk. 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 Exacto. La L no suena en esta palabra. ¿Verdad? Walk. 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 Very Good. Mal 했습니다. Muy bien. Ok. Vamos a ver, vamos a parar un ratito para pasar la asistencia. Y luego volvemos a esto ejercicio. Ok, William Amarildo Arevalo, Angela Patricia Rivas, Francisco Javier, Missing in action, Wilfredo Vicente, Max Fausto Góchez, Nene, Francisca Delmira Guillén, Francis, ahí está, here, yes, Vladimir Arturo Carrillo, here, teacher, ok, Luis Ernesto Montano, yes, good, Edgar Ricardo Rivas, here, yes, Rafael Antonio Santos, here, good, Julio César Pérez, Julio César, Roberto Alexander Sánchez, here, ok, Karen Jacinto, Rafael, here, ok, Arlene Vanessa García, present, ok, Melvin Gilberto Pérez, here, yes, Melinda Ligia Corena, here, ok, Cecilia Elizabeth Reynosa, here, ok, Héctor Eduardo Lopez, listen, very good, and Beatriz Vázquez, here, perfect, ok, let's continue with this, ok, veamos este, eh, déjame buscar él, la lucecita, this, estamos con el último fue José Jacinto, Melvin, 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 ok, read this please, Melvin, Marcos found a cell phone on the ground, muy bien, on the ground, ¿por qué?, porque es una superficie, ¿verdad?, it's a surface, ok, people, repeat, Marcos found a cell phone on the ground, Marcos found a cell phone on the ground, ground, ok, very good, a ver, veamos este, de George, no, para arriba, ok, a ver, eh, sigamos con Cecilia, vamos este, Cecilia, 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 George, what, what, in, in, in the afternoon, ok, ok, very good, aquí nos da at, pero la verdad que también podemos usar in, podemos usar ambos, podemos usar ambos, porque at, es para un lugar específico, George was at school in the afternoon, no, no, pero incluso podemos usar in, porque estaba adentro, ¿verdad?, George was in school in the afternoon, ok, very good, a ver, sigamos con Delmi, Jane, Jane, Jane was sitting on the table when I saw her, ok, very good, veamos, yes, on, sobre, ok, repeat please, Jane was sitting on the table when I saw her, Jane was sitting on the table when I saw her, when I saw her, cuando yo la vi, Jane was sitting on the table when I saw her, cuando yo la vi, muy bien, sigamos con Héctor Eduardo, ok, veamos esta, ahí está, ahí está Héctor, la del puente, no, no ven la lucecita aquí, en el edificio, la del muro, Viera Mar Shopping is at Viera Mar North Avenue, ok, vamos a ver, no, ¿por qué?, porque nos está dando solo la calle, ¿verdad?, sobre tal calle, nos está diciendo, Viera Mar Shopping is on Viera Mar North Avenue, cuando solo damos la calle, usamos on, ¿ya?, porque estamos diciendo, está sobre la novena, está sobre la Juan Pablo, está sobre la Roosevelt, ¿ya?, ese es on, solo damos la calle, no damos la dirección exacta, sino solo la calle. Ok, people, repeat, Viera Mar Shopping is on Viera Mar North Avenue. Viera Mar Shopping is on Viera Mar North Avenue. Ok, very good. A ver, sigamos con Glenda. Santa Catarina is in the South of Brazil. Ok, good. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Yes. Yes. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver. In the south of Brazil. Okay, repeat, people. Santa Catarina is in the south of Brazil. Santa Catarina is in the south of Brazil. Ok, very good. Sigamos con Arlen. Arlen Vanessa. My cousin were still on a school when they were there's in Jesus' all. Ok, vamos a ver. No. Yeah, in school. Porque, ah, recuerda que on es superficies. ¿Verdad? Yeah, on sobre la calle. Y acá estás hablando de una ubicación, de un lugar en la escuela, o in school. Ok. Ok, people, repeat. My cousins were still in school when they were 30 years old. My cousins were still in school when they were 30 years old. En, en la escuela. Quiere decir que todavía estaban en clases, iban a clases, estaban en la escuela. Ok. Vamos a ver. Subirlo. Vamos a ver. Sigamos con Karen, Stephanie. Here. Ok. Teacher Eneida was in London last January. vamos correct because london is a city when we talk about cities we use in okay repeat please teacher eneida was in london last january continue with julio cesar this we live in florian nápolis florian nápolis muy bien en una ciudad una sí creo que ciudad okay repeat we live in florian nápolis we live in florian nápolis muy bien next is vladimir ahí está my friend were in my house yesterday yesterday veamos well aquí estamos usando at aunque repito la verdad que también pudiéramos usar in miñona porque estaba adentro adentro en la casa en mi casa at porque es un lugar específico también puede usarse okay repeat my friends were at my house yesterday yes my friends were at my house yesterday yes okay veamos la siguiente va para william 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 okay stop jack was at the hospital because he was sick with covid-19 night night actualizado este ejercicio okay jack was at the hospital dice william veamos aquí sí quizá porque estamos dentro de verdad in ya es preferible el in ya está metido en el hospital ok ok repeat jack was in the hospital because he was sick with covid-19 yes was in the hospital because he was sick with covid-19 ok poor jack next is for angela angela the water at the pool was cool the water at the pool was cool vamos a ver vamos a ver aquí sí no mucho porque está a dónde está adentro adentro ok 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 repeat the water in the pool was cool the water in the pool was cool the water in the pool was cool water in the pool was cold cold ok ok next sería para wilfredo Alfredo. ¿Listo, Wilfredo? Yes, I saw about learning in the world. Vamos a ver. ¿Por qué on y no in? Está sobre la superficie. Exacto, porque está sobre. Ya. Okay, repeat. I saw a boat floating on the water. I saw the boat floating on the water. Okay. Next, va para Francis. Okay, Francis. Clara working on the city hospital. Ah, no, in the city hospital. Ah, vamos a ver. Bueno, aquí volvemos al at, ya un poco más específico, aunque pudiéramos usar in, porque está dentro. Okay. Repeat, please. Sara work at the city hospital. Sara work at the city hospital. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Ahí la última sería para... Luis. Luis. Dices asíio, ¿Situng? Si, si, Si. ... Dices asíio, ¿Situng? Dice! O, de, O, médico. Dice. que. A ver. Vamos a ver, ¿por qué no es on? ¿Por qué no es estar? Sobre, ¿verdad? Ellos están at the table, no on the table. Ok, repeat, please. They were sitting at the table when the phone rang. They were sitting at the table when the phone rang. Ok, very good. Bien, vamos a... Ya tenemos, ¿verdad? Bueno, es la misma información on and at. Ya, como decía, cuando es superficies o calles on. Países, ciudades, lugares cerrados. Ya, áreas grandes, como el neighborhood, ¿verdad? El neighborhood es el vecindario, la colonia. Son áreas grandes, usamos in. Y at, para lugares muy específicos. Muy específicos. Ok. Now, please, complete these sentences with the correct preposition. Ok. Using the correct preposition of place. Los voy a enviar a los grupos pequeños para que lo, lo completen juntos. Ok. Les doy unos cinco minutitos para que lo hagan. Eh, bueno, no sé si quieren a la mano del libro. Si no tomen la captura. Voy a ampliarlo un poquito. Ahí está. Tomen la captura de esto. Y completan las oraciones con la preposición correcta. Ok. Entren a los grupos. Completan eso. Cuando lo terminen, practiquen las oraciones pronunciando, ¿verdad? Turnándose para leerlas. Y luego regresamos para revisar. Entren a las sesiones. Entren a las sesiones. Utren a las sesiones. Entren a las sesiones. Entren a las sesiones. Gracias. 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 Okay. Welcome back. Muy bien. A ver. Number one. ¿Por qué nos quedamos? Con Luis. A ver, Rafael. Can you read sentence number one, please? Hola, hola. ¿Me escuchan? Yes. Yes. Permítame. Permítame. Permítame que me tuve que desconectar en cuál, en la guía están o en algún ejercicio. Perdón. Sí, ahí en WhatsApp les puse la página del libro, el ejercicio que acabamos de hacer. Perdón. No tenemosиты. Por closet. Perdón. Sí, ademada. No necesitamos comer, ahí está. Perdón, estoy buenísimo! No sé siентов comiendo, ¿está va aquí o qué esta vacuna? That is on 1st Avenue and Barrios Street. Yes, perfect. Very good. Number two, please, Roberto. Number two is the factory is located in La Libertad. Correct. Number three, José Jacinto. We see you on training room or at the cafeteria. A ver, ¿qué piensa de esa, de la número tres, Melvin? We see a training room or on the cafeteria. Hmm, ¿por qué? We see you. A ver, she's in the cafeteria. It's a, es una superficie. Oh. At. At. We see you at the training room or at the cafeteria, porque son lugares específicos. ¿Ok? At in. At. Va a lo sumo, también in, pero nunca on. Pero, en precedencia, at. Okay, number four, let's see. Cecilia. Ana works in the company that is at home. At town. Hmm. I don't think so. ¿Cómo lo tiene Delmi? In town. In town. In town. In town, remember, es el pueblo, la ciudad. ¿Verdad? Dijimos que con ciudades usamos in. 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 Muy bien. In town. Okay, sigamos conector, number five. Eh. My relatives go to the mall that is on the Roosevelt Street. Okay. Yes. On. And number six. Eh. Glenda. Tell him that we are at the meeting room with everybody. Ahí está la respuesta. De hecho que ahí está hecho. De hecho que ahí está hecho. Está resuelto. Ahí no. Ahí no. Ahí le pusieron la respuesta. Ahí le pusieron la respuesta. Ahí le pusieron la respuesta. Tell him that we are at the meeting room with everybody. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Okay, let's practice. Repeat, please, after me. I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. Good. Number two. Their factory is located in La Libertad. Number three. We see you at the training room or at the cafeteria. 4. Ana trabaja en la empresa que está en la ciudad. 5. My relatives go to the mall 6. Tell him that we are at the meeting room with everybody. 6. Tell him that we are at the meeting room with everybody. Ok. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Ok. Now, we are going to work with a listening activity. Do you like to go to the movies? Yes, I like to go to the movies. Yes, I like it. Yes, I like it. Ok. Good. What is your favorite cinema? No. What is your favorite cinema? Favorite movie theater? Uh-huh. My house. My house. No, we are talking about going to the movies. Uh-huh. Uh-huh. My favorite is Cinemark La Gran Via. I like it. Cinemark La Gran Via is my favorite. I don't like it. What about you? I don't like cinema. I don't like cinema. I don't like. You don't like? Why? I don't have a time. I live with my house. I see. It's not the same. No es lo mismo. No es lo mismo. No. No. It's neapolis. No. Yes, the sound. The big screen. The popcorn. Ok. Good. Well, um, In this recording or in this audio, you are going to listen people going to a cinema. So, first time, uh, listen. Ok? Pay attention. And try to get some notes. About the audio. Tomen apuntes. Ok? Try to get some notes. About the audio. The recording. Lo que logren captar. Tomen apuntes. Ok? Vamos a ver cómo compartan los audios. Aquí va. Escuchen. Hey, Renee. Do you happen to know where the movie theater is downtown? Or one near the hospital? Yeah. Why do you want to know? Well, on Monday, I asked Jennifer out on a date for this coming Saturday night. Wow. You've already been seeing a lot of her lately. Sounds great. Ok, right down these directions so you don't get lost. Ok, go ahead. First, drive down First Street going west. Cross the river and keep going straight until Pine Street. Until Pine Street, right? Right. Then turn left. And the movie theater is the second building on the right. It's next to the church. Second building on the right. Got it. Now, can you recommend any nice restaurants? Yeah, the Pink Flamingo serves excellent Spanish food. Well, where's that? Well, starting from the movie theater, go south on Pine Street. Cross Second Street and drive to Third Street. You'll see a parking lot on the left side of the street. Ok, so far? A parking lot on the left. Ok, then what? Ok. Then turn left on Third Street and drive east. The Pink Flamingo is the building just before the river on the left side. I think it's open weekdays from 10.30 in the morning to 11.30 at night. But it stays open until midnight on weekends. Ok. I think I've driven by there before. Oh, last thing. Where can I buy some flowers? We're going out to celebrate Jennifer's birthday. Well, the only florist I know is in front of the stadium on Second Street. Try that one. Great. Thanks a lot. One more time. One more time. One more time. Yes. The rest of the world. Right. Is there a Christmas? Ah, do a Christmas? Ah, do a Christmas, aha. For a birthday. He's a heavenly birthday. Yes. He works at a restaurant. Is there a Christmas gardener? He works at a Christmas gardener? Yes, he's a rich. He's five? Bueno, eso ya es mi imaginación. No, la verdad. Estoy hablando de la película. De la película. Bueno. Ok, listen again. ¿Quiénes saben donde el teatro de movie está en la ciudad? ¿Quiénes saben donde el hospital? Sí, ¿por qué quieres saber? Bueno, a Monday I asked Jennifer out on a date para esta mañana. Wow, you've already been seeing a lot of her lately. Sounds great. Ok, right down these directions so you don't get lost. Ok, go ahead. First, drive down 1st Street, going west. Cross the river and keep going straight until Pine Street. Until Pine Street, right? Right. Then turn left. And the movie theater is the second building on the right. It's next to the church. Second building on the right. Right, got it. Now, can you recommend any nice restaurants? Yeah, the Pink Flamingo serves excellent Spanish food. Well, where's that? Well, starting from the movie theater, go south on Pine Street, cross 2nd Street, and drive to 3rd Street. You'll see a parking lot on the left side of the street. Ok so far? A parking lot on the left. Ok, then what? Ok. Then turn left on 3rd Street and drive east. The Pink Flamingo is the building just before the river on the left side. I think it's open weekdays from 10.30 in the morning to 11.30 at night. But it stays open until midnight on weekends. Ok. I think I've driven by there before. Oh, last thing. Where can I buy some flowers? We're going out to celebrate Jennifer's birthday. Well, the only florist I know is in front of the stadium on 2nd Street. Try that one. Great. Thanks a lot. Ok. Vamos a ver. No trabaja en el hospital. El cine queda cerca del hospital. Ah. Very good. Very good. El lado izquierdo. Vamos a ver. De nuevo. Y vamos a ir respondiendo. Esta pregunta es. Vamos a ver acá. Dice. When is Steve going out with Jennifer? Escuchemos de nuevo. Hey, Rene. Do you happen to know where the movie theater is downtown? The one near the hospital. Yeah. Why do you want to know? Well, on Monday, I asked Jennifer out on a date for this coming Saturday night. Wow. You've already been seeing a lot of her lately. Sounds... When is Steve going out with Jennifer? The theater in the downtown. Now, look at the question. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ok, it's here. Jennifer le pide una cita. Pero... Atrevida la Jennifer. Bueno, ¿dónde está la cosa? Ventura. Sí, hoy está la moda porque nos ponen bien tímidos. ¡Buen! Vaya cosa. ¿Qué pasó aquí? Ah, aquí está. El feminismo. Hagan fuerte, Francisca. No, no les convierten, no escucharon, dísemos. Ok, la cuestión es... Ahora sí, ¿verdad lo están viendo? Ok. Yes. Ok, the first question is... When is Steve going out with Jennifer? Saturday. Freeday. 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 Saturday. Saturday in the night. Saturday. Ah, sabbath. ¿Y qué dice? Monday, feo y... Saturday in the night. David. Saturday. Ok. Yes. Saturday. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora va... Voy a poner de nuevo. Déjame... Les voy a mostrar primero. Porque acá me tienen que responder. Acá. Ok, you see the map? Yes. Yes. Aquí tenemos diferentes números. Los número 1, número 2, 12, 3, 15, 4, 5, 10, 14, 6, 11, 7, 9, 13, 8. Tenemos hotel, church, post office, pharmacy, café, bus terminal, high school, parking lot, sports club, stadium, park. This is the river. This is the river. The river. The river. The computer shop. The computer shop. Supermarket. The mall. The mall. The museum. The room. Si. Y tenemos. 1st street. Ya. 3rd street. Street, 3rd Street, Gray Street, Pine Street, Sun Street, 2nd Street, 3rd Street, ok. A ver, se lo voy a pasar para que lo vean ahí detenidamente. Lo voy a compartir y lo abran ahí ustedes. Bien, ya les va a caer ahí el WhatsApp. Ahí lo pueden ver. Tengo que pasar la segunda asistencia y luego seguimos. Vamos rapidito con William Amarildo Arevalo. Ángela Patricia Rivas. Francisco Javier Calderón. Wilfredo Vicente. Max Fausto Gómez. Francesca Delmira Guillén. Here. Bien. Vladimir Arturo Carrillo. Here, teacher. Luis Ernesto Montano. Present. Present. Bien. Edgar Ricardo Rivas. Here. Okay. Rafael Antonio Santos. Here. Here. Okay. Julio César Pérez. Roberto Alexander Sánchez. Here. Karen Stephanie Flores. Here. Good. José Jacinto Rafael. Here. Bien. Arlen Vanese García. No se te oye. Melvin Gilberto de Nilsson. Here. Glenda Ligia Corena. Here. Cecilia Elizabeth Reynosa. Here. Héctor Eduardo López. Héctor Eduardo. Present. Y Delmi Beatriz Vázquez. Here. Teacher. Yo aquí he estado, pero se me fue la señal. Sí, sí, te vi. Muy bien. Igual. Yo aquí estaba. Ok. Ok. De nuevo. Vale. La idea es que ustedes en el mapa me tienen que ubicar los lugares por los que está preguntando el chico. ¿Verdad? Tienen que ubicarme esos lugares. Vamos a compartir así. Ya. Entonces, aquí estoy con el audio. Vamos con la... The second question is Where is the movie theater? El movie theater está numerado. ¿Verdad? Ustedes tienen que ver qué número le corresponde al movie theater. Muy bien. Solo confirmanme que ustedes están viendo el mapa. Yes. Yes, sir. Bye. Y me confirman si escuchan la grabación. For this coming Saturday night. What? ¿Se escucha la grabación? Yes. Sí, bye. Ok. Entonces, me dicen qué número es el cine. Wow. You've already been seeing a lot of her lately. Sounds great. Ok, write down these directions so you don't get lost. Ok, go ahead. First, drive down First Street going west, cross the river and keep going straight until Pine Street. Until Pine Street, right? Right. Then turn left and the movie theater is the second building on the right. It's next to the church. Second building on the right. Got it. Ok. Ok. Vamos a terminar. Wow. Miren que de nuevo, voy a poner de nuevo la última vez. These directions so you don't get lost. Ok, go ahead. First, drive down First Street going west, cross the river and keep going straight until Pine Street. Until Pine Street, right? Right. Then turn left and the movie theater is the second building on the right. It's next to the church. Second building on the right. Got it. Now, what number is the movie theater? Three. 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 Five. A ver, lo voy a preguntar a uno porque así lo voy a todos no lo entendí a nadie. ¿Con quién nos quedamos? Acuerdo quién fue el último que le pregunté. Vamos, vaya. Rafael, what number is the movie theater? I think it's ten. Ten. No. A ver. Four. Huh? Four. No. Vale. Vean dónde está la X donde dice Start here. Aunque basta con escuchar a la par de dónde está. Pero en la esquina derecha dice Start here. Ese es el punto de partida. Pero si escuchan a la par de dónde está se ubica. Lo voy a poner de nuevo. Sounds great. Okay. Write down these directions so you don't get lost. Okay. Go ahead. First, drive down First Street going west. Cross the river and keep going straight until Pine Street. Until Pine Street, right? Right. Then turn left and the movie theater is the second building on the right. It's next to the church. Ahí está. What number is? La 12. 12. Ah, correct. Movie theater is number 12. Veamos, veamos, es cierto. A ver. A ver. Vamos a ver. Tengo que compartir acá para que veamos. Number 12. Correct. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. The next question dice, where is the restaurant located? Where is the restaurant? Escuchemos y a ver si me pueden decir where is the restaurant. Vamos a regresar, a ver el mapa. Where is the restaurant? The second building on the right. Got it. Now, can you recommend any nice restaurants? Yeah, the Pink Flamingo serves excellent Spanish food. Well, where is that? Well, starting from the movie theater, go south on Pine Street, cross 2nd Street, and drive to 3rd Street. You'll see a parking lot on the left side of the street. Okay, so far? A parking lot on the left. Okay, then what? then turn left on 3rd Street and drive east. The Pink Flamingo is the building just before the river on the left side. I think it's open weekdays from 1030. Okay, what number is the restaurant? Eleven. Eleven. Eleven? Bien. Vamos a ver. Vamos a regresarlo aca. Where is the restaurant located? This is eleven. Correct. Okay. Eleven. Very bien. The next question is, what time does the restaurant close on Sundays? What time does the restaurant close on Sundays? Tenemos eleven p.m., eleven thirty p.m., twelve a.m., ten thirty p.m. Eleven. Esa ya no es con el mapa, escuchémoslo. Escuchemos ese otro pedacito. Vamos a ver un poquito. left on third street and drive east. The pink flamingo is the building just before the river on the left side. I think it's open weekdays from 1030 in the morning to 1130 at night, but it stays open until midnight on weekends. Okay. I think I've driven by there before. Okay. What time does the restaurant close on Sundays? Twelve a.m. Eleven. A.m. 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 Solo oigo dos voces. Y los demás? Twelve a.m. Twelve a.m. Eleven. 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 Eleven p.m. Eleven. Eleven. ¿Quién da más? La segunda es. La tercera. Fierce. Fierce. La tercera. Second. Second. Four. Four. Hombre, vamos a ver. Echo. Bueno, solo para ver, solo para ver. Eleven. Thirty p.m. No. Mire. Correct. Aquí está un barbecito, eh. It's twelve a.m. It's a midnight. I think this is, it's open from 10.30 in the morning to 11.30 at night, but it stays open until midnight on the weekends. ¿Y cómo me pregunta por Sunday? Yes, midnight. Y la última pregunta es, Where is the florist? Where is the florist? Bueno, aquí sí hay que ver el mapa, lo voy a enviar al mapa otra vez. No hay que me digan, Where is the florist? What number is the florist? Escuchen. Díganme, ¿Qué número? What number is the florist? Thing? Oh, last thing. Where can I buy some flowers? We're going out to celebrate Jennifer's birthday. Well, the only florist I know is in front of the stadium on 2nd Street. Try that one. Great. Thanks a lot. Ten. Five. Ten. Number ten. Ten. Stadium. Ten. Ten. Cerca de estadio. Ok. Yes. Ok. All right. Ok. Just to finish, let me show you. Les voy a mostrar acá de nuevo la conversación con el script, con el texto. Para que lo vean y escuchen. Hey, Renee, do you happen to know where the movie theater is downtown? The one near the hospital. Yeah, why do you want to know? Well, on Monday, I asked Jennifer out on a date for this coming Saturday night. Wow. You've really been seeing a lot of her lately. Sounds great. Ok, write down these directions so you don't get lost. Ok, go ahead. So, I got it. But, it stays open until midnight on weekends. Ok, I think I've driven there before. I'll just think I love what I was up there. Of course you might try it out one. Thanks a lot. Ok. Ahí está. Very good. In the book, you have these links. So, in the book, you can hit the link and it must, you will be redirected to the website to practice your listening. Ok. Ahí está el enlace. Ok. En el libro, en la que vimos ahora, unit 4, section 4, it is page. Solo que no está, no está hábil ese documento en el link. Sí, ya está hábil. Ya lo subieron. Ya está hábil. Sí, ya. Pero en el grupo de WhatsApp, ahí les pusieron el libro. Ah, ok. La verdad, el libro completo. Está en la página 39. ¿Verdad? ¿No? Ok, people. That's all for tonight. So, see you tomorrow. Ok. Bye. Good night. Corre las tareas para que no nos atrasemos. Ya es la última semana. Ok. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye, people. Bye-bye. Have a good night. Good night. Bye-bye. 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 Bye-bye.